Hola gente, ¿cómo están? Yo espero que estén muy muy bien. Hoy tenemos nuevo video y con un tema muy sonado últimamente en YouTube. Seguramente alguna vez has oído hablar sobre la metáfora del Iceberg. Pues desde hace unas semanas esto se ha puesto de moda. Ejemplo, el Iceberg de GTA San Andreas o cualquier otro videojuego clásico, inclusive películas. En fin, yo quise hacer mi propio video del Iceberg de Left 4 Dead 1 y 2. Me pareció muy interesante y muy divertido hacerlo. Sé que ya hay varios videos con este mismo título, pero yo lo haré a mi manera. Así que, bienvenidos a el Iceberg de Left 4 Dead 1 y 2. Antes que nada, ¿qué rayos significa la metáfora del Iceberg en un videojuego? La verdad es que es bastante simple de entender. De alguna manera, basándonos en esta imagen que verán a continuación, es recrear desde ser un videojuego. Desde lo más evidente que está en la punta del Iceberg, hasta lo más oscuro, lo que no se ve a la vista, lo que está bajo el agua. Conforme el video avance, este nivel de oscuridad es cada vez más misterioso. Y eso es lo que hace especialmente divertido este video. Así que entonces, comenzaremos en el primer nivel del Iceberg. Lo que es evidente, pero probablemente muchos dejaron pasar por alto. La gripe verde. El nombre que le han dado al brote, a la infección de este videojuego. A través del cual se desató todo lo que ocurrió en la primera entrega de Left 4 Dead. Y también, el causante de todas las mutaciones que aparecen en este videojuego. Se desconoce el origen de esta enfermedad, pero se piensa que detrás de todo esto podría estar involucrada la seda. Siendo un virus que se les escapó de un laboratorio y terminó por invadir los Estados Unidos. O probablemente, pudo ser alguna mutación de una gripe común. El mundo entró en crisis y fue difícil explicar a ciencia cierta cómo ocurrió o cómo se inició todo. De ahí parten teorías, como la del paciente cero. Pero al final de cuentas, también han sido teorías que indagan más allá de lo posible. Aún dentro de un propio videojuego. ¿Cómo se transmitió la gripe verde tan rápido? De la misma manera que una gripe común por los estornudos, la saliva y un largo etcétera. Viajó a través del aire hasta que acabó con gran parte de Norteamérica. Los militares y sus órdenes. Los militares juegan un papel importante durante la historia del primer Left 4 Dead. Pues toda la trama se basa en encontrar un rescate militar. Y finalmente lo consiguen en la última campaña de este videojuego. Antes del DLC que viene después de Blood Harvest. Tras los hechos ocurridos en el cómic. Aprendimos que los militares no tienen buenas intenciones en cuanto a los supervivientes que rescatan. Y su principal interés es que estos sean inmunes. Para de esta manera averiguar cómo es posible que ellos puedan resistir a la gripe. Y no terminen convirtiéndose en zombies. Como pudimos ver en el segundo Left 4 Dead. Aniquilaban a la gente que no estaba infectada en las zonas seguras. Pues de todas estas ninguna presentaba mordidas. Además también por las bolsas que la seda rejaba repartidas en puntos de evacuación. Podemos estar seguros entonces que las intenciones de ambos no podrían ser buenas. Entonces ¿Qué pasó con los supervivientes del segundo videojuego? Muy posiblemente pasaron por la misma situación que los del primer videojuego. Fueron llevados a un puesto militar. Una zona en donde experimentarían con ellos para averiguar la razón de su inmunidad. Y tal vez no tuvieron tanta suerte como los protagonistas del primer juego. O sea que los supervivientes del Left 4 Dead 2 en este momento ya no existe. Fue su final una vez que fueron rescatados. Todos los supervivientes están infectados. Es una realidad. Todos los supervivientes se encuentran infectados. Pero algunos son inmunes. Lo que significa que estar junto de ellos podrían contagiar. Y esto provocaría que cualquiera que estuviera cerca de ellos que no fuese inmune. Se contagiara inevitablemente. De aquí parte el hecho de que cuando son rescatados de un helicóptero. Siempre terminan enfermando al piloto. Y este termina estrellándose. Algo similar como ocurre en The Walking Dead. Todos están enfermos. En algún momento de su etapa como vivo o muerto. Terminarán convirtiéndose en un caminante. Vamos al segundo nivel del Iceberg. El cuerpo completo. Lo que está fuera del agua. Lo que podemos ver a simple vista pero que tal vez no notamos. Kate. El amigo de Ellis. Todos en algún momento hemos escuchado hablar de este gran amigo de Ellis. Y sus locas aventuras. Era un tipo que parecía a prueba de todo. Tan solo hace falta escuchar a Ellis. Y cuando Kate y yo hicimos fuegos artificiales. Kate dijo. La gasolina se quema ¿no? Quemaduras de tercer grado en el 95% del cuerpo tíos. Hasta los vecinos del pueblo de Al-Lao. Llamaron para quejarse del olor a cochinillo. Finalmente se piensa que Kate falleció durante la campaña de The Last Stand. Gracias a un graffiti que posiblemente el mismo pintó. En donde dijo. Mi nombre es Kate Marshall. Y voy a morir aquí. Jimmy Gibbs es real. Durante la historia de Left 4 Dead 2. En su primer campaña. Llegaremos a escuchar a Coach y a Ellis hablar mucho acerca de este personaje. En el centro comercial. Inclusive utilizaremos su propio auto para escapar de este lugar. Este personaje no lo veremos a simple vista en el juego. Pero realmente existe. Y desgraciadamente se encuentra infectado. Lo podríamos encontrar en el clímax de la campaña final de Punto Muerto. Y solo el 5% de los jugadores han logrado verlo. Los Midnight Riders siguen con vida. ¿Cómo olvidar este grupo musical de la feria siniestra? Además de que durante todo el camino venimos viendo todos los letreros donde anunciaban a este grupo musical. Sin embargo no hay ni rastro de ellos en toda la feria. Tampoco en el concierto. Inclusive todos los juegos artificiales se encuentran sin haber sido utilizados. O sea que jamás presentaron el concierto. Pero sabemos que están vivos porque es posible ver el camión en donde viajaban de regreso de la feria siniestra. Estuvieron ahí y al ver la situación rápidamente decidieron regresar. El Tank del Sacrificio. El Tank del Sacrificio solo aparece durante la campaña del DLC. Y únicamente lo veremos salir de un vagón del tren. Que por el letrero que lleva transportaba material peligroso. Este Tank presenta una vestimenta diferente a todos los demás. Y tiene un tatuaje en su pecho. La seda lo usaba para experimentar la razón de su mutación. Y esto lo sabemos gracias a las puntadas que tiene en todo su cuerpo. Inclusive en su cabeza. El aeropuerto y los puentes eran destruidos a propósito. Durante la campaña del último vuelo podremos encontrar aviones derribados en el aeropuerto. Todos en pedazos. Incluso desde antes de llegar al rescate. Gracias a los grafitis que podemos encontrar durante este camino. Sabemos que el aeropuerto había sido bombardeado. O sea que todo había sido planeado y hecho a propósito. Esto lo hacían para evitar que la gente volara. Y esparciera la gripe verde a otros países. Incluso los propios protagonistas hablan sobre este hecho. Bill y Francis lo hacen en más de una ocasión. El trasfondo cruel de esta situación es digno de un apocalipsis. Pasemos al siguiente nivel gente. Lo que hay más abajo del iceberg. A que comienza lo interesante y lo más oscuro. Los infectados aún están vivos. Se piensa que durante el juego los infectados comunes aún tienen cierta conciencia de cuando estaban vivos. Pues aparentemente se cansan y se sientan. Y aparentemente reaccionan al dolor también. Sobre todo cuando le lanzamos una molo. Suelen pegar tremendos chillidos. No solo eso. Sino otros supervivientes los han podido escuchar hablar entre murmullos. Esto lo sabemos gracias a ciertos grafitis que apuntan a que ellos pueden hablar. Esto indicaría que aún conservan cierto grado de humanidad. Esto podemos verlo mucho más de cerca tras leer el cómic del sacrificio. Cuando el capitán es mordido y comienza a infectarse comienza a ver a los supervivientes como monstruos. Por esa razón es que decide atacarlos. Así que de esta forma es como los infectados miran a los supervivientes. Luis es adicto a las pastillas. Durante el juego podemos ver este tipo de obsesión de Luis por las pastillas. Especialmente cuando las encuentra o las ve a lo lejos. Este personaje controlado por la computadora siempre suele lanzarse rápidamente a ellas. De ahí que la comunidad lo asocie con esta adicción a las pills. Y hagan incluso memes y parodias de Luis y las píldoras analgésicas. Los infectados faltantes. Durante el desarrollo del primer Left 4 Dead y gracias principalmente a los artes conceptuales compartidos por los desarrolladores originales. Podemos saber que se planeaban añadir infectados como el Screamer. El cual llegaría en lugar del Boomer. Su grito podría aturdir a los supervivientes y llamar a la horda. Finalmente nunca llegó al videojuego. Los perros infectados estaban pensados también para este juego. Inclusive en los propios archivos del juego se encuentran los sonidos que harían. Finalmente los perros infectados nunca llegaron a este juego como ya lo sabemos. Pero inclusive tenían artes conceptuales de cerdos infectados que seguramente aparecerían durante las granjas. Se decidió que la gripe verde no podría contagiar animales. Y es por eso que fueron desechados totalmente del juego. En el segundo Left 4 Dead también hay varios infectados que jamás llegaron. Se quedaron tan solo en una etapa de desarrollo de arte conceptual y habilidades. Entre ellos se encuentra el Ratman. El cual sería un infectado especial que sería controlado por la computadora. En el modo Versus este podría lanzarnos hordas de ratas desde su interior. El Medwell. Este infectado sería un tipo Tank pero aún más grande. Y usaría infectados comunes para lanzárnoslos a distancia como el Tank utiliza las rocas. Sería bastante más lento. El diseño no era tan malo pero finalmente no se añadió al Lefor de Toss. Inclusive diseños como los de El Charger que eran bastante interesantes, bastante llamativos. Y diseños como el de los Peters in Manos que también finalmente fueron cambiados para la versión final. Curiosamente uno de los diseños conceptuales de El Charger cuando aún Turtle Rock estaba trabajando con Valve. Esta empresa cuando desarrolló Back 4 Block se separó de Valve. Utilizaron uno de los diseños de El Charger para crear al Tallboy. Uno de sus infectados especiales. Ya vimos a los infectados faltantes. Ahora tenemos que hablar de las campañas faltantes. Falta una campaña en el juego que finalmente nunca llegó de manera oficial. Y es la historia de la campaña Damn It. La cual fue diseñada absolutamente todo el recorrido del mapa. Incluso se programó en un 80% pero fue desechada finalmente del juego. Pero la compañía Turtle Rock Studios compartió el archivo vpk de esta campaña faltante. Ahora pasemos al lado oscuro. Lo que está abajo del iceberg. La parte más oscura del videojuego. En donde la mayoría de todo lo que hablaremos se trata de teorías y suposiciones hechas por fans. La Witch es el infectado más aterrador de este videojuego. Y se piensa que el llanto realmente proviene de una bruja real. Los Ángeles de la Muerte. Los Ángeles de la Muerte son conocidos en el videojuego gracias a los grafitis. Que podríamos encontrar en la campaña de terapia de choque. Y en la campaña del sacrificio. Ambos DLCs del primer juego. Y bueno, estos se proclaman a sí mismos como el grupo de supervivientes inmunes más grande conocido jamás. Conformado por 8 miembros. Y van limpiando el mundo de esta peste. Se piensa que podría ser un grupo de supervivientes malos. Que están dispuestos a hacer lo que sea para sobrevivir. Una precuela de Left 4 Dead. Se piensa que hay una nueva entrega de Left 4 Dead. Que podría estar en camino. Y esta sería una precuela. En donde encarnaríamos precisamente a los Ángeles de la Muerte. Esta nueva entrega de Left 4 Dead. Se llamaría algo así como Left 4 Dead. Dead Angels. En donde encarnaríamos a 8 supervivientes. Ya no a 4. Y esta teoría se fundamentaría aún más. A través de una entrevista que tuvieron con el director de Valve. El Kate Newell. En donde él mencionó que actualmente estaban desarrollando otro videojuego muy importante. Pues básicamente afirmó que seguían desarrollando videojuegos. Y mucha gente piensa que lo que se viene no es un Left 4 Dead 3. Sino una precuela. Y finalmente Left 4 Dead es una película. Es una teoría basada en la trama del videojuego. Dicen que bien podría tratarse una película de ciencia ficción. Y esta teoría es reforzada al terminar las campañas. Siempre sale el final en los créditos. Tanta cantidad de zombies fueron lastimados para la realización de esta película. Y bueno, es de ahí de donde parte que todo lo que ocurre en este videojuego. Se trata nada más y nada menos que de una película de ciencia ficción. Y bueno gente, hemos llegado al final de este video. Entonces, es el misterioso Iceberg de Left 4 Dead 1 y 2. Realmente no quise extenderme mucho más. Porque podríamos extendernos muchísimo un video de media hora, 40 minutos. Hablando sobre todas las teorías y todas las cosas que ni siquiera tienen fundamento ni lógica. Pero bueno, yo traté de hablar de las cosas que tienen un poquito más de fundamento. Un poquito más de lógica para crear mi propio Iceberg. No me basé en ningún modelo hecho por alguien más. Sino que este yo lo creé de mí. Y bueno gente, si les gusta el contenido no olviden suscribirse a este canal. Y dejar su poderosísimo like. Así de paso no te pierdes de ninguno de mis otros videos. Simplemente espero que te hubiera gustado. Entonces nos estamos viendo hasta el siguiente video.